La delegación Jujuy del Batallón Argentino 7, la cual cumplimos la función bajo el mandato de la Nación Unida en Croacia, nos sentimos muy satisfechos, muy contentos por haber recibido este reconocimiento por parte de la Municipalidad, especialmente del Consejo de Liberantes, llamándolo de interés municipal porque el trabajo desarrollado en lejanas tierras de Croacia, nosotros que estuvimos en el año 1995, hemos padecido varias circunstancias que fueron propicias para que nuestro trabajo se haga responsablemente en lejanas tierras. Bueno, cumpliendo la función específica, hemos tenido el bóctimo de fuego en la guerra entre Croacia y Servio, y después hago también interés el tema de la ayuda humanitaria que tuvimos al desplazar refugiados a un lugar seguro, porque prácticamente necesitaba la gente desplazarse, entonces era prácticamente la ayuda humanitaria, tanto sanitaria como el desplazamiento en transporte, la operativa logística que tuvo la Argentina, digamos, mediante el Batallón Argentino 7, fue bastante eficiente. Exactamente, acabo de entregar una minuta, reconociendo, declarando de interés la labor que realizó el cuerpo del Ejército Argentino y los veteranos de las Fuerzas de Paz. Ellos fueron convocados oportunamente por las Naciones Unidas, entonces nuestro país envió un cuerpo de paz para intermediar en el campo en Croacia, en la época de la guerra, en el año 95, entre Croacia y Serbia, para acompañar, ayudar a los refugiados, y posteriormente el traslado de los mismos cuando se empezaron a delimitar las fronteras. Es mucho más difícil para este tipo de representantes, aunque suene contradictorio, el luchar por la paz, y es lo que ellos hicieron, estuvieron bajo fuego, y todos estos jujeños merecen ser reconocidos también como veteranos de lo que fue este tan complejo conflicto, y siendo parte de estos cascos azules, boinas azules, de las Naciones Unidas.